¿Todo esto? ¿Lo necesario para el restaurante? Esa la finge y empezó a sangrar a Pablo Mármol. No, 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 nada de sangrar, reina. Él ha puesto el dinero invertido y fue a recuperar todo. ¿Qué? Pero... ¡Charo! Pero, ¿y nuestro beneficio? Tenemos que sacar un beneficio de esto. Pero hay tantas cosas por hacer que voy a necesitar ayuda. Uy, a mí ni me mires, porque yo, antes de ser tu sirvienta, muerta. No te preocupes, Charo. Yo puedo ser tu camarera sexy. Yo también te puedo ayudar, mami. Perfecto. Entonces, ahora sí, manos a la obra. ¡Manos a la obra! Entonces tenemos que redactar los contratos para los nuevos arquitectos. Acuérdate que es locación de servicios y tienen que presentar factura. Y también tenemos que apelar la demanda del centro comercial de La Huaca para que quede muy claro que no hemos afectado ningún patrimonio cultural. ¿Me estás escuchando? Sí, me decía de la demanda de los arquitectos, ¿verdad? Pero no se ha entendido nada. Discúlpeme, por favor. Estoy con la cabeza en otra cosa. Maravillosa. No puedo dejar de pensar en una persona. ¡Ajá! Así que el doctor está enamorado. Inevitablemente. Es una mujer maravillosa. No puedo dejar de pensar en ella. Bueno, doctor, yo también soy hombre y entiendo. ¿Y qué tal es esa mujer? Es perfecta. ¿Y de dónde es? ¿Cómo la conoció? Vive en Las Lomas. Exactamente en la casa de los González. Es una gran madre soltera y cocina delicioso. Es una mujer maravillosa. ¿Y sabe? Lo mejor de todo es que ya me está correspondiendo. ¿Es una madre soltera? Vive en Las Lomas. Cocina delicioso. ¡Desperable! ¡No te vas a salir con la puya! ¡Gladys es mía! ¿Entiendes? ¡Mía! Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles el ayudarme y ser parte para sacar adelante este proyecto que es el restaurante. Ay, Charo, nosotros lo hacemos con todo el amor del mundo. Además, quién sabe, quizás uno de esos clientes pueda llegar a ser el hombre de mi vida. Señora, pero nos va a pagar, ¿no? Ah, pero por supuesto que sí, aunque esos temas es mejor verlos con Roller Cross porque él se encarga de la parte financiera. Bueno, pero por nosotros ni te preocupes, ¿ah? Joel, mi tía y yo no te vamos a cobrar ni un solito. Eh, Pichón, habla por ti nomás, ¿ah? Oye, no seas interesado. Sí. Bueno, 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 tranquilos, tranquilos. Lo importante es organizarnos y empezar con el pie derecho. Todos los vamos a beneficiar. ¿Cuándo comenzamos? Mañana es la inauguración. No se preocupen por los almuerzos, van a turnarse. Yo me voy a encargar de prepararle su comida. Les pido, por favor, que no me coman la comida de los clientes, Teresa. Pero por Dios, Charo, me ofendes en este preciso instante. ¿Por qué no le dices eso al enano panzón? ¡Gladys! ¡Degasiado! ¡Gladys es mi mujer y la madre de mi hijo! ¡Yo te mato! ¡Déjala en paz! ¡Señor de la casa! ¿Por qué lo ahorcas? Porque se está vendiendo con Gladys, pero no lo voy a permitir. ¡Basta, basta! ¿Pero quién está hablando de Gladys? ¡A quien yo pretendo es a Charo! ¡Y encima lo confiesas! ¿Qué dijiste? ¡A Charo! ¡La mujer maravillosa! ¡La madre soltera que cocina delicioso! ¡A Charo! Perdona mi exabrupto, un error de lo que me ha hecho cualquiera. ¿Quieres algo de tomar? ¡A Charo! No, sirve el plato. Por favor. Es el hijo de compost. Vamos a tomar. ¿Algún para tomar? Para tomar sin tachis. A ver, ¿cómo se lo hace? Este es muy bien. Pero no me ha servido con la olla. No, pero por favor. ¿Qué tal abuelo, Tania? No comes, no comes. Bueno, entonces, un ceviche. Más una gaseosa, más la papa de la guantaina, semilla. No, aquí mira. ¿Cuánto le calía? ¿Cuánto le calía? Pues más. Bien, señora. Mira, ya más así. Así. Ay, qué bien. Bueno. Hoy es el gran día. Ay, qué maravilla. Una flor para otra flor. Ay, papá. Ay, amorcito. Lindo, gracias. Hoy es un gran día. Hoy vas a triunfar. Esperemos que sí, papito. Y después, ¿qué sigue? ¿Después de qué? Hoy estrenas tu restaurante, ya. Y después, ¿qué sigue? No te entiendo. ¿Qué vas a hacer con Ronald Cross? Ay, papá. Hija, ese buen hombre pretende ser mucho más que un simple socio capitalista. Por favor, papá. No me pongas más nerviosa de lo que estoy. Dime, ¿tú le vas a responder a sus lances amorosos? Ay, papá, por favor. Hija. Ya. Pero, pero hija, no pienses solo en ti, piensa en toda la familia. Ronald Cross. Ese es el hombre que todos necesitamos. Sau, abuelo. ¿Por qué todos necesitamos? ¿Qué es eso de Sau? ¿Ah? Déjame explicarte. A ver, explícame. El hombre que todos necesitamos. Ah, no. No, no, no. No debí aceptar la propuesta de Ronald Cross. Es más, mejor voy y aclaro de una buena vez esto. ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? Me dijo Sau. Ah, bueno, hijo. Pues también, Jaimito. Tienes que respetar a tu abuelo, ¿ah? ¡Roma! Bueno, bueno. Mejor aclaro todo esto a la hora del desayuno. ¡A la hora del desayuno! ¡A la hora del desayuno! CC por Antarctica Films Argentina